Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es por ello que desde las primeras horas de hoy el Gabinete de Seguridad Nacional llegó a Morelia, Michoacán, para que junto con el gobierno estatal y legisladores federales y locales analicen la situación de violencia. Al mediodía el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, firmó con el gobernador Fausto Vallejo el acuerdo para el apoyo federal a la seguridad en Michoacán. Miguel Ángel Osorio reconoció que en la entidad se descuidó el tejido social a lo largo de varios años. De igual manera, consideró que el surgimiento y la presencia de los grupos de autodefensas es producto de la frustración por no responder a las demandas de seguridad y de resguardo de los ciudadanos. Por ello, el titular de Gobernación advirtió que no se puede combatir a la ilegalidad violando la ley. Extendió un abierto llamado a que se regularicen en los cuerpos policíacos formales. A los grupos de autodefensa se les emplaza para que regresen a sus lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidianas. La seguridad de sus comunidades estará plenamente a cargo de las instituciones, por lo que se les invite a que coadyuven con las autoridades, proporcionando la información con que cuenten para detener a los delincuentes. Las autoridades federales y las del gobierno del Estado aplicarán la ley de manera rigurosa e indiscriminada, por lo que no habrá tolerancia alguna para cualquier persona que sea sorprendida en posesión de armas sin contar con la autorización que para tal efecto señalan las leyes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.